Y por último, Carlos, simplemente quería traer al podcast este tuit que citaste tú mismo ayer en Twitter que nos habla un poco del beneficio que han obtenido los AirPods de Apple en 2020 y lo compara con las principales compañías tecnológicas y es una auténtica chaladura. Ahora, Carlos, por favor, explícanos esto porque, a ver, te lo puedes llegar a imaginar, pero... Sí, pero es que al final muchas veces hablamos de Apple y ahí, joder, todos le tenemos un poco de rabia porque al final, yo que sé, no tienen algún tipo de políticas puñeteras, son muy suyos, los teléfonos son muy caros pero son los que realmente saben hacer negocio. Punto pelota. Esto es una auténtica realidad. O sea, hay mucha gente que gana dinero en esta industria pero ninguno se le acerca tan siquiera un poco al dinero que hace Apple. Entonces, la gente no es idiota. O sea, al final si consiguen tener tantos beneficios es porque algo están haciendo muy bien. Y esto es muy loco porque lo que viene a ejemplificar es solo los beneficios que generan los AirPods generan más beneficios que si juntas NVIDIA, Adobe, Spotify, Snapchat, Twitter, juntos. O sea, si juntas esas megacompañías ganan menos dinero que los beneficios que le aporta Apple los auriculares. Es una locura. Entonces, para que... Es que me hace mucha gracia la gente que dice ¡Madre mía, Apple! Es que... Si es que son muy caros, si es que no merece la pena... Pero, 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 pero... ¿Cómo no lo ha acercado? O sea, a nivel de marketing y de ventas son los únicos que saben hacer esto. Entonces, ¿qué le vas a decir a una compañía que es capaz de ganar más dinero con los auriculares que seis gigantes? O sea, yo me callo la boca y les digo que no sé, no sé cómo lo hacen, pero, pero son los genios a nivel de sacar pasta. O sea, es, es alucinante. La verdad es que además los AirPods es el... O sea, te paras a pensarlo y es como el producto perfecto para ganar mucha pasta, ¿no? Porque entiendo que a nivel de construcción y de fabricación, al final una pieza pequeña, pues oye, gastas menos materia prima, ¿no? Lo voy a poner muy entre comillas, que se me entienda que es difícil miniaturizar las cosas, ¿eh? Pero, pero me refiero que, que no tiene unos costes de, de estocaje y de, y de ese tipo de cosas muy elevados, ¿no? Y además es un producto que, eh, es pequeño y, eh, inalámbrico, lo cual la gente tiende a perderlos, ¿sabes? Pero estás acostumbrado a usarlos que los necesitas. Entonces te vuelves a comprar otros y como tampoco tienen un precio desorbitado que digas, joder, que no me puedo permitir dos AirPods al año, ¿sabes? Pues te los vuelves a comprar. Y de hecho, eh, por eso estamos viendo no solo un boom del, del beneficio de los AirPods, sino de cualquier auricular true wireless y por eso hay, eh, cien mil millones de alternativas en el mercado porque los fabricantes han dado cuenta que es algo barato de, de producir, eh, que no les cuesta demasiado coste fijo y que además la gente, pues consume y tiene una rotación altísima, ¿no? Sí, sí, decir que hay gente que está haciendo en el chat y tienen razón que no son beneficios, son ingresos, ¿vale? Pero bueno, al final, me da un poco igual, con sinceridad. O sea, no me importa. No, no me importa ese pequeño detalle, pero tenéis razón. Y es así, o sea, es un producto que seguramente el coste nos caeríamos de culo. Claro. Nos caeríamos de culo. Nos caeríamos de culo el coste de nos... Porque al final en un smartphone se entiende que puede costar 300, 400 en los de gama alta porque tiene una pantalla, porque tiene un procesador, porque tiene que pagar un montón de royalties, un montón de impuestos. Pero los auriculares son lo que son. O sea, al final serán mejores o peores, pero los componentes tienen que ser infinitamente más baratos. Y además los productos en masa. O sea, al final el coste por unidad tiene que ser una miseria. Tiene que ser ridículo. Tiene que ser ridículo. Y lo vende por 200 y pico pavos, ¿eh? La última generación y los pros. Y tú vas a Estados Unidos y no hay una sola persona por la calle que no lleve AirPods. Hasta los perros. Es asombroso. Todo el mundo lleva unos AirPods. No, de verdad. Vas caminando por la calle y todo el mundo, literalmente, en el metro, todo el mundo va con AirPods. Es acojonante. Yo lo vi en Nueva York hace tiempo y te flipas. O sea, todo el mundo los lleva. Muy fuerte, ¿eh? La verdad que sí. Pues nada, amigos y amigas, hasta aquí nuestro repaso al mundo de la tecnología de esta semana. De las poquitas, ¿no? Que quedan antes de acabar el año. Que, por supuesto, la semana que viene yo creo que haremos ya, Carlos, un poquito de valoración de año, ¿no? Quizá nos pongamos a ver los mejores teléfonos del año, pondremos las notas a los fabricantes, todo ese tipo de cosas que hacemos nosotros para tener el año en los podcasts.